Nunca imaginé cómo sería Una gran amistad, la tuya y la mía No lo podía pensar, no me gustaba Pues yo quería algo más, algo más Algo más Ahora solo quedan letras vacías De canciones sin explicar Ahora solo quiero estar contigo Para recuperar el tiempo perdido El tiempo perdido Y yo no sé Y cómo te sientes Y cuando me miran Yo solo oigo todo No sabes cuánto te guise Y desde que a mí tú viniste Sería mentira de fe Y que no quise estar Junto a ti Y que no quise estar Y yo no sé Ni cómo te sientes Ni cuando me miras No sabes cuánto te quise Y desde que a mí tú viniste Y desde que a mí tú viniste Sería mentira de fe Y que no quise estar Junto a estar Junto a ti Junto a ti Cuánto te quise Y de eso De a mí Tú viniste Que te iba a mentir De a decir Y que no Quise estar Junto a ti Y que no Quise estar Junto a ti Que no Quise estar Junto a ti Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos